La misión fundamental del gobierno interino era lograr el cese de la usurpación. El cese de la usurpación que era imprescindible para poder recuperar la destruida nación venezolana. Para ello, le sugerimos que pidiera ayuda, que pidiera ayuda a la comunidad internacional, que pidiera la conformación de una fuerza multinacional humanitaria, que ayudara al pueblo venezolano a recuperar la paz, la democracia, a recuperar su libertad, para que ayudara al pueblo venezolano a desarrojar a los grupos armados, a los guerrilleros, a los terroristas, a los paramilitares, a los narcotraficantes, para que nuestro país volviera a ser un país de paz, de progreso, de libertad. Igualmente, señor presidente, le sugerimos que después de desalojar a estos grupos y de desalojar a la usurpación, conformar a ustedes y convocar a ustedes a los más aptos para un gobierno de salvación nacional, no con miembros del G2, G3, G4, G5, G20, no, sino con los venezolanos más capaces y honestos para comenzar la reconstrucción de nuestro país. También le sugerimos, señor presidente, que solicitara a la Asamblea Nacional que usted preside la aprobación del artículo 187, numeral 11, que acudiera a la Organización de Estados Americanos, donde ya habíamos acudido para reincorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Antiar, o Acuerdo de Río, para que aplicara el artículo 8, que acudiera a las Naciones Unidas, para que aplicara la doctrina de la responsabilidad de proteger el R2P, aquellos países, aquellos pueblos, donde se estaban cometiendo genocidios, como en Venezuela. Todas esas solicitudes están vigentes, señor presidente.